Ellos tienen que buscar un sponsor y así se difunde toda la información que han hecho en la escuela, comprometiéndose con cada vuelta un dinero o algo simbólico. Entonces ellos hoy lo escenifican aquí, es la acción en vivo de su compromiso con la acción contra el hambre, con el sponsor y con la aportación que pueden llevar a cabo en estos días. Es importante dar a los alumnos la oportunidad de actuar, no solo de sensibilizar sino que ellos también pudieran tener una acción en concreto para ayudar, una acción solidaria.